La parasha Ekev, que vimos el Shabbat que pasó ayer, habla de cómo temer, que es temor de Dios, que no es un concepto como el temor en español, y servir a Dios, y vimos la segunda parte de Shema a Israel, donde aparece castigo y recompensa. Ahora, dice el versículo, y ahora Israel, ¿qué requiere, qué quiere el eterno tu Dios de ti? Solamente te pide temerlo. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es tener miedo cada vez que dicen el hombre? ¿Qué es temer a Dios? Andar por todos sus caminos, amarlo, o sea, obligación de amar. ¿Cómo se puede obligar a amar? Y servir al eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así dice el versículo. Según los sabios, hay dos versículos en la Torah que comienzan con las mismas palabras. Veata, no de tú con Aleph, sino veata con Ain, que es y ahora, Israel. Es el que acabamos de leer. Y el otro, dice en la parasha anterior, que también leímos. Hay otro. Y ahora, Israel, escucha las leyes y ordenanzas que yo os enseño para cumplir, para que vivan y tengan una heredad del país que el eterno Dios de vuestros padres lo está dando. Eso es la semana pasada. Ahora, según el primer versículo de esta parasha, podríamos equivocarnos y pensar que no hay necesidad de observar los preceptos ordenados por Hashem, pudiendo cumplir con Dios con solo pensar bien y tener buenas intenciones. Por eso, la Torah se adelantó en la parasha anterior, expresando, y ahora, Israel, escucha las leyes y las ordenanzas que yo te enseño para que las cumplas. La Torah nos pone en claro que nuestro primer objetivo es el de cumplir las mitzvot, los preceptos. Ya que solo por su intermedio en este mundo de la acción, llegaremos al grado de un temor y un amor al eterno. Quedamos con la interrogante. ¿Qué es temor y qué es amor? El temor, dice, por ejemplo, el cuerpo y las fuerzas espirituales que se desprenden del cuerpo, tienen sus propios deseos, ¿verdad? Sabemos, nosotros deseamos cosas, deseamos hacer algo, pero en la unión entre el cuerpo y el alma, el guf y la neshama, se creó otro factor, que es el instinto, el cual frena los pensamientos y actos del ser humano. Esto es el temor. El temor nos frena a hacer algo que dudamos si va a salir bien, si nos perjudica o no. Todos los seres humanos tememos. Todos tenemos un temor natural. Este no depende del grado de fe que poseemos. Aún la persona no creyente, no deja de temer y de evitar cometer pecados inconscientemente. Él frena su comportamiento a veces más de lo que requieren sus ideas y concepciones. El temor frena la conducta del ser humano y, en la misma manera, sus instintos. Mientras la persona va madurando y va teniendo más experiencia y conocimiento de la vida, tiene más temor y piensa y sopesa más sus acciones, ahí está metido el temor. Por más bajos que sean los deseos, él se puede frenar. Así el temor natural. Nadie sale sin tapabocas ahora, ¿verdad? Hay el temor que Dios no quiera me contagie. Hay el temor que el 1% del agua esté contaminada. No tomo ese agua. Un caso que ilustra lo de temor podía ser los amalequitas. Los amalequim, el primer pueblo que atacó al pueblo de Israel al salir de Egipto, dice la Torah, a tal punto no temió a Dios. Ahora, la Torah explica que el acto inmoral de Amalek tiene como base analógica el no temer, el no temía. Él se lanzó a atacar a Israel, a pesar de que Israel venía victorioso. Los instintos perversos lo empujan hacia el mal. Existen también otros ejemplos. Abraham, Avinu, presentó a Sara como su esposa, ¿verdad? Como si fuera su hermana. ¿Por qué? Porque dijo, en este lugar no hay temor a Dios. Van a matarme. Matan al esposo y se quedan con la esposa. No tienen temor a Dios, no tienen moral, no tienen el instinto de la moral. ¿Cómo llegó Abraham, Avinu, a esta conclusión? Abraham era un gran observador. Al llegar al lugar donde se encontraban los aduaneros, ellos le preguntaron sobre Sara, cosa no usual que hace un aduanero, preguntando por su esposa. Pregunta por la mercancía. Entonces, ¿qué pasó? Unas preguntas extrañas a los turistas. Entonces dijo, aquí no hay temor de Dios. Así lo explica el Talmud babilónico, el tratado de Babacama 92 Aleph. Ahora, el temor natural, natural, que tenemos, con el que nacemos y con el que vamos cultivando, no basta para frenar el instinto. El temor a Dios es la sabiduría, la jojma que posee la persona. Pero el rey Salomón, a pesar de tener la jojma, el ser más sabio sobre la tierra, tenía sabiduría aprendida y sabiduría debida. También cayó en dos pecados. El temor, entonces lo podemos definir como una fuerza innata de la persona a temer a Dios. El Rambam nos da otra opinión. Dice, cuando observe la persona, las maravillosas y grandes creaciones, verá y reconocerá la grandeza de Dios. Amará, hablará, se extenderá, deseará conocer el gran nombre de Dios. Como dice el rey David en Tehilim, mi alma está sedienta por el Dios viviente. La persona, el máximo nivel es Yere Hashem, temeroso de Dios. Temeroso de Dios, aún más en estos tiempos. Hay que continuar con el tema y ver cuando uno sale a la calle hasta cuándo uno teme. O sea, uno mismo tiene que hacer su termómetro. Uno mismo tiene que escanearse y autoanalizarse. Vamos a definirlo como yo lo defino con una sola palabrita. El temor hoy en día es el no querer fallarle a Dios como no le quiere fallar a tu esposa, a tu esposo, a tu hija, a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a tu jefe en el trabajo, a tu misión en la vida, a tu profesión. Igual que quieres, igual hay que ser con Dios. Mínimo como eso, como dijo un jajámen en el Talmud a sus alumnos antes de morir. Bendícenos, Rabí, y él les dijo, ojalá sea el temor de ustedes hacia los cielos como es hacia las personas. Mínimo eso, ya le temen a Dios. No faltarle respeto a Dios. Dios, como termina la parasha de la semana antepasada, y harás lo bueno y lo recto, no a tus ojos, no a lo que me dice la comunidad, la sociedad, el país, el mundo, ni lo que hace la mayoría, ni lo que estamos acostumbrados, sino a los ojos de Dios. Si hacemos eso, ya estamos salvados. ¿A qué le vamos a tener miedo? ¿Al coronavirus? ¿A enemigos? ¿A quién? Pero como no lo hacemos, entonces ahí seguimos. Viene una ola, vamos a ver cómo la manejamos. Viene otra ola, pues la manejamos y nos sentimos cómodos. Including me. Primero hay que incluirse uno mismo. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia, lo ganamos el mundo. Si no, seguimos igual. Baruch Hashem le'olam. Amén ve'amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!